Las claves del día del debate. ... firmados por el Servicio Canario de Salud y el Servicio de Salud de las Islas Baleares para el suministro de mascarillas en la trama de corrupción del PSOE en las que se cobraron mordidas con contratos durante la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, no, no. Ah, no importa. ¿Qué tal? Que lo llevan para bien la portada. Desde ahí se hace un rompito. Una de las imágenes de este lunes ha sido la de García Page y Felipe González. Ambos han compartido mesa este lunes en la que los dos socialistas han hablado sobre la situación política del país. Una comida que ha tenido lugar en plena crisis de su partido, del PSOE, por la corrupción y por la ley de amnistía. Tienes que mostrar a la PICTURID para entrar en un avión. Tienes que mostrar a la PICTURID para proteger la integridad del proceso de elección. ¡Pastamos la idea de votar en el PSOE! Este martes es el Supermartes en Estados Unidos. Un día en el que 14 estados van a votar dentro de las primarias para elegir a los delegados que irán a la Convención Nacional en verano. Este día es importante en Estados Unidos porque de ahí, más o menos, se dilucida quién será el candidato de cada partido debido a que salen el 35% de los delegados que luego en verano elegirán a los representantes del Partido Demócrata y Republicano. En el lado demócrata no hay dudas por qué Biden no tiene un rival fuerte. Sin embargo, en el Republicano, Nikki Haley trata de morder terreno a Donald Trump. Sin embargo, no hay apenas dudas de que Trump volverá a ser elegido como el candidato del Partido Republicano este Supermartes. Andrea Carrasco enviada especial de El Debate a Estados Unidos. Es lo más probable que eso ocurra porque ha ganado en Iowa, ha ganado en New Hampshire y ha ganado también en Carolina del Sur. Nikki Haley tenía esperanzas de sacar un buen resultado allí y no fue así. Entonces, todo hace pronosticar que sí, que Trump ganará en los principales estados. Ayer es verdad que en las primarias de Washington ganó Haley, pero bueno, ese resultado tiene una doble lectura. Era quizá lo esperado. O sea, Haley se llevó el total de los 19 delegados que se repartían, pero tradicionalmente Washington DC es un Estado demócrata. O sea, es un Estado que vota demócrata. Entonces, entre los dos candidatos principales que se disputaban la candidatura republicana, pues se vota más moderado. Entonces, era de esperar que Haley ganase a Donald Trump. Además, Donald Trump llega fuerte a este Supermartes después del fallo del Tribunal Supremo que le ha permitido ser candidato en el Estado de Colorado y esta sentencia parece que también le permitirá presentarse en los dos estados en los que estaba vetado, en Maine e Illinois. Gracias por ver el video.